Oración sobre herir los sentimientos de alguien. Lamento lo que hice hoy, Dios. Le dije algo muy malo a mi amiga y le dolió en sus sentimientos. Parecía que iba a llorar. Quería recuperar lo que dije, pero estaba demasiado avergonzado. Ahora me siento terrible. Tengo que decirle cuánto lo siento o me sentiré peor y peor. Por favor, ayúdala a perdonarme. Y por favor, ayúdame a pensar antes de decir algo que pueda hacer que alguien se sienta mal. En tu nombre oro, amén.